Habla Mario Delgado, presidente de Morena. Queremos invitar a todas y a todos los que nos están viendo a acudir a esta convocatoria que ha hecho nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. A celebrar los cinco años de nuestro triunfo histórico, del triunfo de nuestro movimiento. Esa fecha que tanto nos emociona porque inició el gobierno de la cuarta transformación de nuestro país. Por eso invitamos a todas y a todos que nos acompañen. Hay que llenar otra vez el zócalo y hay que llenarnos de energía, hay que llenarnos de alegría y entusiasmo para volver a ganar en 2024.